Este es el peor error que puedes cometer en Pokémon GO. Las aves de Galar son uno de los Pokémon más codiciados en el juego. La única forma de obtenerlos es tirando el incienso diario una vez al día. Si te encuentras uno, intentar atraparlo. Pero ahora con la Master Ball, muchos entrenadores han decidido utilizarlas en esto. Ahora, a alguien le pasó algo muy curioso. Y es que teniendo una ave de Galar de compañero, tiró el incienso diario y le salió un Articuno, en el cual decidió ocupar su Master Ball. Y resulta que este era un Zorua disfrazado, ya que Zorua siempre aparecerá en la forma de tu Pokémon compañero. Así que nuestro querido amigo gastó su Master Ball en un Zorua común y corriente. Consejo para todos ustedes, no pongan aves de Galar de compañero mientras tiran el incienso a diario buscando las aves de Galar.